Muy buenas majetas, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo en Meep City de Roblox Un juego en el que creo que es la segunda vez que entro, ¿sabes? En toda mi vida Pero me apetecía entrar, el otro día lo comenté con algunos suscriptores y dije Ostras, tengo que grabar algo en Meep City porque, no sé, me apetece dar una vuelta por el mundo y hacer algo con los suscriptores Porque es eso, ¿no? Nunca lo grabo Y oye, está bastante chulo el mundo, así que vamos a darle una oportunidad De momento me acabo de meter hace, no os miento, un minuto Esta estoy apetado, el último día que me metí fuera de cámara, me metí aquello para pasar un ratillo con vosotros Y hablar con vosotros, que lo hago muy a menudo eso, aunque no lo grabe Pero de vez en cuando, me estoy pensando si de vez en cuando grabar Esos momentos en los que me meto, en teoría sin grabar, a hablar con vosotros Porque me decís una de cosas y nos pegamos en las fiestas Que por cierto, hoy al igual acabamos el día con una fiesta por todo lo alto en mi casa, chaval Una fiesta en mi casa con suscriptores, eso lo puede petar bastante De momento, vamos a dar una vuelta, es que ni me veo, chaval Aquí estoy, hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Ahí tenéis mi carita, por cierto chicos, ya sabéis que podéis dejar un buen like Si os gusta este tipo de vídeos por el canal Suscribiros si no lo estáis aún Y activar la campanita, que cuesta poco Y así, pues, se os notifica cuando suba un vídeo, ¿vale? Lo comento antes de empezar con la fiesta Madre mía, no veo nada, tío Es imposible ver algo, pero Tú, tío, ¿tú te crees que se pueden montar estos jaleos en un minuto? O sea, literalmente Es que no puede ser ¿Qué podemos hacer en este? Uy, en este mundo Se está petando, se está petando, tío La última vez que me metí, lo que os digo, fuera de cámara Para hablar con vosotros simplemente Explotó el servidor varias veces O sea, entraba y se petaba No los creo, dice Todos bailen, ¿queréis bailar? Vamos a bailar un poco, claro Que si la fiesta de... No, esperaos Reservad, reservad vuestro baile Reservad vuestro baile suculento Para una fiesta en mi casa Seguramente va a explotar el servidor Pero voy a intentar meterme en casa Con los suscriptores Y montar una fiesta todo guapa Con la música ahí Que la escuchen los vecinos Y si quieren unir, que se unan también Claro que siempre ¿Por qué no? Míralos Lo dice A ver Por aquí tenemos Uy, un supermercado Esto es para... ¿Furniture? Esto es para muebles, ¿no? Para mobiliario y tal A ver ¿Qué pasa, majetes? Estamos en Meep City Uy, aquí se puede pescar, es verdad No me acordaba yo de esto ¿Y esto de aquí cómo es? Dice Cast Hola, chaval Creo que es la primera vez en mi vida Que pesco aquí, puede ser Ojo, ¿estamos pescando? Bueno, bueno, bueno Esto es algo que siempre he querido pescar No he pescado nunca en mi vida, creo Una vez acompañé a mi tío A uno de mis tíos A pescar Que por cierto No pesqué nada También te lo digo Es la primera vez que juego esta wea Pues ya somos dos Dead... Dead... No me sale el nombre Dead... Madre mía ¡Mira ese nera! Hoy voy a pescar un suscriptor A lo mejor pesco un suscriptor Mira, han puesto ojitos por aquí Hoy Eres un dios Muchas gracias A ver Esta cosa no pesca ¿Qué le pasa, macho? ¿Por qué no pesco? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Y he pescado Un soli de... No sé qué es esto Pero he pescado algo, ¿eh? Ojo, mira Mira eso, mira eso, mira eso Mira, chaval A la primera Ya he pillado el rollo De cómo se pesca Ostras, tío Pescado, concrete, dark, stone, grey Vale Una piedra Vamos a dar una vuelta Necesito... ¡Uy! Hola, Ananani Uy, qué skin más bonita No querrás dar una vuelta conmigo Vamos al cine Y eso, a ver una película A ver la última de Los Vengadores ¡Ey! Acabé de la musiquilla Depende del lugar en el que estés Cambia, creo que la música, ¿no? Puede ser Tú, no para de sonar todo el rato Pss, pss, pss ¿Sabéis? Porque se te pean a mí Y cada vez que se te pea alguien a mí Hace pss, pss, ¿sabéis? Y me paso todo el día escuchando eso Una vitalidad ya se murió ahí encerrado Estoy aquí Míralos Madre mía, esto está petadillo Además caben 100 personas Creo que en... En Meep City, en cada servidor 100 personas Creo que es el juego en el que más personas se ha visto por servidor Es una auténtica locura Y claro, imaginad que se meten tantísimos suscriptores Que es que explota Literalmente Bueno, bueno, mire, mire Me parecen ¿Sabéis? Los pájaros cuando vuelan Que van todos como, ¿eh? Como en bandadas ahí Iguales Pues igual Los suscriptores van todos igual Mira, mira esto Esto no puede ser normal, hombre ¿Quién baila conmigo? A ver Necesito a alguien que baile conmigo Un bailarín Pero a un bailarín profesional, ¿eh? ¿Sabes? Aquello que lo pete en la pista de baile ¿Quién baila conmigo? Yo, please Yo, Juan Mart Los gringos deben estar flipando Sí Al igual si ¿Qué está pasando aquí, chaval? Se peta, ¿eh? Se peta bastante, tío Crack, máquina, fiera, mastodonte, animal, titán Goal, saña Juan Eh... El mejor comentario que he leído En lo que llevo aquí en Meep City Eres un grande, tío Otra vez con el pss, pss Pss, pss Voy a tener pesadillas con el pss, pss ¿Dónde está? En vuestros corazones Ahí Me encontraréis siempre Vale, creo que esta es la zona de... ¡Uy! Ha salido una chica hada Una chica mariposa Bueno Vale Nos metemos Nos metemos en la zona de las casas Pss Ah, ojo que aquí se viene el chiste, chicos Aquí se viene el chiste Porque se va a petar El mundo Ya lo veréis que se va a ir la conexión En cero coma Vamos a buscar mi casa Métete a mi casa ¿Qué me quieres hacer? Pro infin... Pro infinito ¿Por qué quieres que me meta a tu casa? ¿Eh? Dando una vuelta Buscando mi casa Uy, mira la casa de esta chica Lul, chaval Qué caserún ¿De quién es esta casa? ¿Y si nos metes? Bueno, ¿me puedo meter en la casa de quien yo quiera? ¡Oh, que sí, que sí! Que nos hemos metido en la casa de una chica misteriosa No sé quién es Bueno, bueno Le vamos a petar la casa a esta chica A esta chica le vamos a petar la casa entera Como esté aquí en su casa va a decir ¿Pero esto qué es? ¿Pero de dónde sale tanta gente? Ya verás, ya verás ¡Oh! Mira cómo tiene las paredes Llenas de corazones Bueno, bueno El suelo enmoquetado aquí Pero esto, madre mía Con la habitación ¿De quién es la casa? No lo sé Somos unos Intrusos Nos hemos colado en la casa de una chica Que no sé ni quién es Pero... ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, mira! Tiene una televisión con perros Haciendo ejercicio ¿Pero esto qué es? Esto es lo más random que he visto en mi vida, chaval ¿Y un pollo aquí que te da la bienvenida? ¿O qué es esto? ¿Qué pasa? Que hay una televisión ya... ¡Oh, lo, lo! Bueno, 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 bueno Cuenta gente, chaval ¿Pero qué es esto, tío? ¿Hacemos una fiesta en la casa de... No, hay que hacer la fiesta en mi casa Hay que hacer la fiesta... Bueno, aquí también ¿Sabéis? Se puede... Bueno, podemos... Claro, ¿cómo ponemos música? Ah, claro, es que aquí no puedo poner Porque no estoy en mi casa ¡Oh, espérate que esta chica Tiene incluso... Tiene incluso bebé... ¡Bueno! ¡Que me he metido en la cuna! Pero que me he... Bueno, me he convertido... What the fuck? ¿Pero esto qué es? Me he hecho... Me he convertido en bebé de golpe Pero... Pero eso es test... ¿Qué me estás contando? El like de Dios, pobre mía Déjenos respirar Están todos aquí los suscriptores Mirando al mío en bebé Venga, fuera de aquí, chaval Que no me gustan las cunas a mí Y la habitación esta Madre mía, tú Oye, la casa esta es enorme Va... Va... Va a morir aquí en vano Sí Moriré... ¡Uy! ¿Y aquí podemos comer y todo? Bueno, o a lo mejor no comemos Espera, yo es que me gusta Comerme los platos Pero directamente Yo no como la comida Yo me como los platos Tal cual Bueno, 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 bueno A ver Oye, con el pssh Me tenéis loco ya con el pssh ¿Sabéis? Tanto te pearon, macho No lo piséis A ver No le piséis La mesa A la chica Que se va A Enfadar Luego Le tocará Limpiarla A ella Cuando venga la chica Y vea a todo el mundo Encima de su mesa Va a decir ¿Pero esto qué es? Luego, eh Aquí le toca limpiar la mesa A la dueña ¿Qué hacemos? La dueña está aquí ¡Uy! La dueña está Aquí ¿En serio está aquí la dueña del piso? Disimulad Que no os vea Que no os vea Que no os vea Quedaros quietos Yo creo que si nos quedamos quietos No nos operas ¿Sabes? Porque, a ver En verdad tampoco Estamos armando mucho jaleo Oye, pisoteando ¡Uy, mira! ¡Hala! Me he metido en el carro de esta chica No sé quién es de esta chica Pero me he metido dentro ¿Qué te parece? Mira, me llevan patinete y todo Dame una vuelta Vámonos Corre Mira, esta es mi casa Esta es mi casa Bienvenidos, chicos A mi casa Como os digo Es una casa pequeña Pero luego cuando entras Es espaciosa Porque lo tengo bien distribuido todo Para que quepan todos los suscriptores Ya está Ya se ha petado el server ¿Veis lo que os digo? Es que no puedo, tío Estar en un servidor Ni cinco minutos con vosotros Porque se explota Bueno, chicos Me he unido a otro servidor Porque literalmente El otro ha explotado O sea, había tanta gente Que se ha caído el servidor Y me he metido en uno Que también está bastante lleno Pero bueno Hay un poco de hueco Para que entren algunos suscriptores Así que A ver si van entrando Espero que esta vez no se pete Bueno Es que estoy seguro De que se va a petar Pero al menos Que duremos un ratito Vale Corred, insensatos Mételos en casa Va Os invito Os abro las puertas de mi casa Vamos a pegarnos aquí Un fistuki, chaval Fijaos ¿Eh? ¿Qué os parece? La cantidad de muebles que te Incimo me sale aquí nieve O algo No sé qué es esto Pero vamos Esta es mi casa, chicos Está un poco vacía Lo está No te voy a engañar Pero poco a poco Oye Es que Yo os digo que realmente No he entrado aquí Prácticamente nunca He entrado dos o tres veces Y grabarla Creo que Esta es la segunda vez ¡Oh! Mira, mira, mira Esto, papu Madre mía Madre mía Que alguien me pare Porque no puedo pararme Tengo el ritmo en el cuerpo, chicos No puedo parar esto ya He comenzado Ya he comenzado a bailar No hay quien lo pare Míralo Ya están todos bailando Mira, mira que bien se lo pasa Mira que bien se lo pasa a Noelia Ahí está Claro que sí, hombre Aquí está Pero quiero escuchar Bueno, la música la pongo yo La voy a poner luego en edición ¿Sabéis? Porque ya que no hay música aquí La pongo yo luego Venga, fiesta, chicos ¡Uh! ¡Eh! ¿Quién ha invitado a niños a la casa? Mira, mira Hay niños aquí ¿Pero esto qué es? No podéis entrar, chaval Que esto es una fiesta De adultos De mayores Madre mía Ahí está Quiero esa música buena Ahí que lo pete Esa música buena Mira, mira Está haciendo Este sí que sabe montárselo, chaval Este sí que se lo sabe montar Este ¡Eh! ¡Eh! Mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Ahí está Ahí va Ahí está Mian Vamos, dejadle espacio a Mian Por favor Que lo peta Mira, mira, mira Necesito sitio Mira, mira, mira Ojo que me voy al suelo Que me voy al suelo Que me venga arriba ¿Vamos? Si es que madre mía Cuando empiezo no puedo parar ¿Quieres venir a mi casa? Llévame A tu casa Noelia Claro que sí Me voy a la casa de Noelia Va a ser verdad, tío Chicos Vamos todos a montar otra fiesta Ahí en la casa de Noelia Hoy vamos a ir de casa en casa Montando fiesta Noelia Lo siento Pero te vamos a reventar la casa Uy, mira que bien Ostras, chaval Noelia sé que tiene una casa Todo guapa, eh No como la mía Que da toda la pena Sinceramente Mi casa es que no tiene nada Está más sosa Pobrecita Pues bueno, chicos Me despido con un montón de vosotros Por aquí En casa de Noelia Bailando a tope Dándolo todo Nos vamos a quedar aquí Yo me despido Pero nos vamos a quedar aquí Hasta las 5 de la mañana Dándolo todo De Fiestuki En casa de Noelia Ya está Creo que sus padres No les va a molestar Así que nada, chicos Aquí me despido Espero que os haya encantado el vídeo Like y comentario Se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.